Música Como básico, aquí estoy yo, profesor Mauricio, enviando o realizando este video para enviar esta nueva guía. Espero que se encuentren bien, les envío un gran saludo. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir en la línea de la práctica musical. Debemos seguir trabajando respecto a esto, ¿cierto? Es una de las formas de poder hacer música, digamos, de una manera más entretenida. Pero es necesario que ustedes desarrollen las actividades que les estoy enviando. Tanto los que van a tocar instrumentos, ¿cierto? Como los que puedan cantar también, ¿ya? Recuerden que, a ver, ya les he enviado tres guías que tienen relación directa con la actividad musical, ¿cierto? La guía donde aparece el tema Luchín. Que todavía no creo que han enviado una o dos o tres. Dos o tres, ¿cierto? Han sido los reportes que me han enviado de algunos compañeros, ¿cierto? Y la semana anterior, antes de enviarles esta auto-evaluación, ¿se acuerdan? Que todavía tampoco me han llegado reportes de eso. Les envié material para que puedan, de alguna manera, revisar si es que no recuerdan la posición de las notas en la flauta. Si no recuerdan el nombre en el metalófono o la melódica, ¿cierto? O cómo se ubican las notas en el pentagrama. A pesar de un detalle bastante importante, que cada vez que les envío las partituras, ¿cierto? Para aquellos que todavía no logran entender un poco este lenguaje, les escribo la nota abajo. ¿Cierto? La nota abajo del pentagrama va para que se puedan ubicar. Y en relación a la ejecución de los instrumentos, puede que alguien para ahí tenga algún problema. Entonces, bien importante, primero que nada, ¿cierto? Tener la actitud de trabajar, de intentar en un inicio, ¿cierto? Y aquellas dificultades que vayan apareciendo, las pueden, una, o escribirme a mí, ¿cierto? Para yo, como lo han hecho algunos de ustedes, me han enviado y yo les corrijo algunas cosas y les respondo. O buscar simplemente algún material en YouTube. Dense el tiempo, chiquillos. Es importante que de alguna manera puedan resolver, porque si no, nos estamos quedando atascados en el sentido que estoy enviando estas partituras, estas actividades, y no me están llegando reportes de vuelta, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad, les voy a enviar una guía con un tema nuevo. Es un tema que pertenece a la música folclórica popular chilena, ¿cierto? Que pertenece como autoría a Violeta Parra Sandoval, ¿ya? Gran personaje de la música folclórica de nuestro país. Ahora están visualizando, ¿cierto? La guía en este momento ya es la guía número 6, ¿ya? Pasamos a la segunda unidad, pero seguimos, ¿cierto? En la priorización curricular, en la cual, ¿cierto? Nos piden que de alguna forma ustedes realicen trabajos prácticos en su casa. O sea, no enviar tanta guía, ni tanta investigación, ni tanto buscar información en internet, sino que básicamente puedan practicar la música, ¿cierto? Porque en algún momento podamos hacer algún video, algún trabajo donde ustedes se graben y podamos hacer un trabajo haciendo música desde nuestra casa. Que ya lo estoy haciendo con los cursos de enseñanza media, así que cuando ya tenga mi primer resultado, mi primer video realizado, ¿cierto? Se los voy a mostrar, a ver si se entusiasman, para que de alguna manera, ¿cierto? Tengamos esta experiencia de grabar desde la casa para yo poder montar un video donde aparezcamos tocando todos, ¿ya? Pero primero que nada es importante que practiquen el instrumento que tienen en su hogar, el que tengan. Recuerden que si en algún momento, ¿cierto? No está el instrumento melódico, la flauta, el metalófono o... La melódica, la flauta, el metalófono, que son los tres que estamos ocupando este, ¿cierto? Bueno, pueden participar con su voz cantando, ¿cierto? Están las melodías, están las pistas enviadas. Y si quieren agregar algún instrumento de percusión, tambor, una semilla, todo, de alguna manera esa participación es válida. Así que lo pueden hacer también, ¿ya? Mira, paso rápidamente a la guía para no demorarme tanto, ni que sea tan extensa. Voy a bajar esto que está acá para yo poder mostrar la guía desde acá. Ya, ya. Aquí ya estoy en la guía, ¿cierto? Lo estoy moviendo. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? Aquí vienen, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje, improvisar, crear música, también hay énfasis a las ambientaciones sonoras, ¿cierto? Ustedes pueden acompañarse con algunos instrumentos, rítmico, melódico o armónico simple, ¿ya? Nosotros estamos en una parte bien inicial, digamos, bien básica primero. Por eso es importante que me envíen sus reportes para poder ir equilibrando un poco, para saber dónde estamos y si avanzamos o no avanzamos, ¿ya? Porque la verdad es que los planes programas piden mucho, pero básicamente están planteados para hacer trabajo desde la sala de clases, ¿cierto? Donde yo puedo ver, corregir y de alguna manera hay una interactividad mucho más productiva, por decirlo de alguna forma. Bueno, por eso es importante que ustedes me muestren, me cuenten, grábense. Bueno, ahí les pongo, digamos, cómo mandar los videos para que vayan poniendo atención ya. Voy directamente acá. Bueno, aquí va el saludo, ¿cierto? Que les doy muy sincero, esperando que se encuentren bien, con su familia, ¿cierto? Y de alguna manera ya viene un receso por ahí, no sé si ustedes saben, pero ya les van a comentar. Va a haber un par de semanas o una semana donde va a haber un receso bastante importante. Vamos a parar un poco para que ustedes de alguna manera se ordenen en sus casas, se pongan al día, entre comillas, ¿cierto? Los que están medio atrasados y ojalá puedan practicar. O sea, yo siento que de alguna forma ya han pasado cuatro meses, muchos videos, muchos juegos a lo mejor. No sé, estoy diciendo algo así desde lejos, pero también siento que es importante que puedan darse un momento para poder hacer música cuando, digamos, estime inconveniente. Ojalá todos los días un ratito, ¿ya? Bueno, y aquí nuevamente vuelvo a poner lo que puse la vez anterior, ¿ya? Aquí está todo, digamos, explicado un poco de lo que, de qué se trata y por qué estamos haciendo esto. Dice, en el marco de la priorización curricular, desarrollada por el Ministerio de Educación, para estos momentos de adaptación de educación a distancia, dice, es que nos invita en el área de la educación musical a desarrollar actividades, principalmente práctica, con la intención de, desde sus casas, realicen actividades ligadas al área musical, desde la práctica, o sea, cantar y ejecutar instrumentos, tocar instrumentos, ¿cierto? Por lo cual, les voy a solicitar que hagan el mejor esfuerzo, ¿cierto? En todo sentido, para lograr los objetivos. Para ello necesitaremos, ¿cierto? Un instrumento que ojalá ya dominen. Si alguien me dice, profe, yo quiero tocar batería, pero claro, va a pesar recién, yo no sé, la distancia, cómo le explico. Entonces, la idea es que participen del instrumento que ya tocan, que ya aprendieron en quinto, en sexto, con el profesor Luis Meri, ¿cierto? Los instrumentos que manejaron con las profesoras anteriormente, o con las profesoras anteriormente, ¿ya? Para que de alguna manera podamos avanzar. Ya llegará el momento que nos encontraremos y ahí podremos ver, ¿cierto? Los talleres y las cosas donde pueden aprender instrumentos nuevos y cantar, obviamente. Para el que no tenga instrumento, utilizará su voz, que es una de las mejores formas de participación, intentando todos, ¿cierto? Afianzar su conocimiento en la teoría musical. Es súper importante que intenten leer las partituras. Están las notas puestas, está la negra, dura un tiempo, les mando el audio, lo escuchan, miran, ¡ah, esto suena así! Vayan tratando de resolver, ¿cierto? Visualmente y auditivamente lo que ocurre ahí, para llevarlo después al instrumento, ¿ya? Para llevarlo después al instrumento. Todos dicen, a veces, su conocimiento de la teoría musical, la lectura desde la partitura y el entendimiento de los códigos ligados a la música, ¿cierto? El cuatro cuarto, la llave de sol, qué significa, las barras de repetición. Eso se refiere al código, los códigos, ¿cierto? El vocabulario, el lenguaje musical, que vayan entendiendo de qué se trata. ¿Ya? Estamos trabajando, como les digo, a un nivel bastante simple. No hay nada complicado dentro de las ejecuciones, de las notas, no hay sostenido, no he puesto nada, digamos, notas alteradas que les pueda complicar en posiciones, ¿cierto? En este momento estamos tocando de manera natural. Dice, debo destacar la necesidad del envío de reportes. Se los puse con negrilla, ¿cierto? Es súper importante que ustedes envíen sus reportes, envíen sus videos. Va a llegar un momento en que vamos a tener que a lo mejor poner alguna evaluación. Entonces, yo tengo que tener respuesta. Yo tengo todo archivado en carpeta, lo que me han enviado, video, las guías de la mente, mandan una hoja suelta u otra, ya trato de ordenarlo todo. Siempre pongan el nombre y el curso para que yo, de alguna manera, se me haga más fácil ese trabajo, ¿ya? En el caso de las actividades prácticas, como el aprendizaje de la melodía, deben enviar un video mostrando sus aprendizajes. Se graban con el celular. Pónganse en un lugar donde haya luz, me dicen su nombre, me llamo tanto, soy de tal curso, profesor, y voy a tocar tal melodía. Y yo voy escuchando, ¿ya? Siempre respetando el pulso, tratar de tocar. En esta ocasión especial, especialmente en esta ocasión, les voy a mandar una pista. ¿Qué significa eso? Un karaoke. Para que lo puedan escuchar y vayan tocando sobre él. Que fue lo que yo hice y me grabé. Les voy a mostrar después un video que hice. Recién hace cinco minutitos lo acabo de subir a YouTube y acabo de poner la dirección en esta página para que lo puedan ver y les pueda servir. Porque la verdad es que estuve viendo en internet, imagínense en YouTube, una cantidad de videos que hay sobre música para flauta, gracias a la vida, que es el tema que les estoy enviando. Y la verdad es que habían unos que... Mejor ni les cuento. Podrían revisarlo y ustedes mismos se van a dar cuenta. Así que dije, ¿yo saben qué mejor? Les voy a hacer un regalo a los chiquillos. Les voy a grabar yo la canción. Así que me hice una grabación y la subí a mi canal de YouTube que ahí está la dirección para que la puedan revisar. Importante, el oído, la intuición. El oído me ayuda mucho. Yo escucho la melodía e intento reproducirla a la misma velocidad. Una, dos, tres notas primero ya. Después las otras tres. Y voy juntando. De esa forma se trabaja. Y más encima si tengo la partitura que me va a ayudar a leer mejor la música. ¿Ya? Dice acá. Me tienen que mandar un video mostrando sus aprendizajes con el fin de que el profesor, o sea, yo acá, ¿cierto? Vaya observando su progreso y los puede ir aconsejando, guiándolos, ¿cierto? Si necesito. O usted mismo la consulta, profe, no sé hacer esta nota. ¿Cómo se hace? ¿Lo hago? ¿Lo escribo? ¿Le respondo inmediatamente a quienes lo hagan? Les aconsejo, dice, utilizar la plataforma WeTransfer. Se lo puse con rojo. ¿Qué es lo que es WeTransfer? Una plataforma de internet que permite enviar archivos pesados. Cuando ustedes me van a enviar sus videos por Gmail, de repente no les permite porque tiene mucho peso en la grabación, de la duración o la cámara que usan, ¿cierto? Algunos celulares. Entonces, uno va a WeTransfer y le puse acá la dirección. Mira, ahí está WeTransfer. Ponen mi correo, ponen su correo, suben el video ahí y le va a pedir un código que se lo van a enviar al correo de ustedes, al IDB, ¿cierto? Que tienen el IDB, ¿cierto? El del colegio, que es su correo oficial. No sé si tendrán otros. Pondrán usted ahí. Le mando un número, lo ponen ahí y me va a llegar el video. Durante siete días tengo yo la posibilidad para bajarlo. Ah, están en la nube y yo eso, ese video yo lo puedo bajar. Y no van a tener ningún problema para enviarlo, ¿ya? Ahí está WeTransfer. Bueno, aquí encontré esta lámina que me gustó mucho. Estuve buscando cómo siempre pongo láminas para poder poner, digamos, la guía un poco más entretenida. Y me encontré con esta lámina y de repente la pegué y dije yo, pero ¿sabes qué va? Voy a hacer algo más. Les voy a traer a los chiquillos que me escriban el nombre de los instrumentos que aparecen aquí. A ver si son capaces de hacerlo. Así que les dejo esa tarea, primera actividad. Reconoce escribiendo el nombre de los instrumentos. Lo pueden poner aquí abajito, lo pueden poner al lado. Vean ustedes cómo lo hacen. Fíjense bien, mira, estos instrumentos son africanos. Este instrumento es peruano. Este instrumento no es una zampoña por si acaso. Fíjense la forma que tiene. ¿Ya? Este instrumento puede ser ecuatoriano, es folclórico. Mira, este está enrollado. No es una trompeta. Ojo con esto. No es una trompeta. ¿Ya? Esto. ¿Qué puede ser? Mira, este tiene un arco. ¿Ya saben lo que es cierto? Mira, este también. Este es una especie de... Ya, a esto ya lo conocen todos. ¿Ya? Este también lo conocen. Mira aquí, muy famoso. ¡Tin, tin! Toca la nota. Y estos, ¿cierto? Son ajeros. Bueno, les voy a dar el dato. Y bueno, esta es la formación de varios instrumentos sueltos que se unieron para armar una... Ahí está el nombre. ¿Ya? Y este, a ver qué puede ser. Por el tamaño, yo digo que es mucho más grande que un violín. Así que, por ahí, ¿cierto? La diferencia, el tamaño. ¿Ya? Ustedes pueden poner el nombre en eso. Pasamos a la actividad. Actividad número 2. Número 2 dice. Interpretar. Interpretación musical. Interpretar y cantar esta hermosa melodía. Para ello, les envío la partitura con sus notas musicales escritas abajo del pentagrama. Así las pueden identificar fácilmente. También la letra de la canción, que está escrita justo abajito de la partitura. ¿No es cierto? Con sus links respectivos para que la conozcan. Yo creo que esta canción es universal. Hay un texto más abajo que habla que este tema ha sido uno de los temas más grabados a nivel del mundo de una artista chilena. Imagínense. Siento un tema folclórico. Pero tiene que ver con la belleza de su letra. ¿Ya? La canción de un link respectivo, dice, para que la conozcan y te aprendan la melodía. ¿Cómo me la aprendo? Mira, aquí para eso ha pasado algo. Ahí lo vemos. Un acento de esta práctica. Escuchando primero. Mi oído me ayuda. Mi oído me ayuda a aprender. Entra la melodía por mi oído. Yo en mi cerebro la almaceno. La escucho varias veces. La escucho varias veces. Y después la intento interpretar. ¿Ya? Es muy famosa. Yo creo que muchas veces la han escuchado. La práctica reiterada, dice, o sea, muchas veces practicar, 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 ¿cierto? Es la única forma de avanzar en la música. No existe otra. Todos los grandes músicos que ustedes ven del género que les guste, ¿cierto? Los solo en guitarra, el baterista, la cantante, practican, practican y practican. ¿Ya? Para los que nos gusta, ¿cierto? La música, el practicar no es molesto, no es tedioso. De repente como que el primer impulso cuesta un poco. Ya, voy a ir a tocar, voy a tocar. A mí me cuesta ver si me pongo, ¿cierto? Hace frío, algo que, qué sé yo, me siento con sueño, cansado. Pero me pongo a tocar y se volvía todo. Y quiero proseguir lo que más pueda. De repente tengo que parar porque noto que ya es tarde. Están todos durmiendo acá, ¿cierto? Y yo sigo metiendo huella con mi instrumento, ¿ya? Dice, es necesario utilizar todos los medios que te envía el profesor para lograr el objetivo. Eso es súper importante y lo puse con rojo. O sea, yo estoy intentando desde mi casa, un sacrificio enorme para ustedes también, ¿cierto? Yo sé que estamos todos alejados con dificultades. Intentando por todos los medios de que ustedes logren aprender. El que no lee música está en las notas ahí abajo. El que no la conoce está en la pista o la melodía, ¿cierto? El que no busca en internet, pero tiene que haber un trabajo de parte de ustedes de participación, ¿cierto? Y de alguna manera querer estar ahí siguiendo las instrucciones que el profesor me envía, ¿ya? Dice, información importante y aquí vienen los links. Mira, traté de hacer una guía bien entretenida en lo visual, así que les voy a explicar. Mira, primer link, esto lo encontré maravilloso. Yo por eso no pude no poner o escribir esto para ustedes, ¿cierto? Revisen este video porque es una niña, una niña francesa que justo ya me inscribí a su canal con su hermano. Ella se llama Nora y su hermano se llama Isaac, ¿cierto? Ellos viven en el sur de Francia y su papá me da la impresión, me da la impresión, bueno, que la mamá que nunca aparece en los videos debe ser latina porque ellos hablan español muy extraño. Están así como aprendiendo a hablar el español, ¿cierto? Y canta maravilloso con afinación, sin tener una tremenda voz y se van a dar cuenta, ¿cierto? Sin tener una tremenda, y esto es para todos, ¿cierto? Les puede servir, pero muy afinada y muy dulce para cantar. Ahora está la versión donde hay un niño cantando gracias a la vida, o una niña en este caso, ¿cierto? Que es Nora, ¿ya? El paisaje está cantado así al aire libre, sin efecto, sin estudio de grabación, sin nada, y es maravilloso. Es una experiencia muy linda que la vean. No se pueden dejar, dicen, no pueden dejar de ver y escuchar esta versión. Maravillosa. Por favor, es en la primera, ¿de acuerdo? Después les puse la segunda versión, que es la versión original de Violeta Parra, ¿ya? Ella grabó su último disco, de hecho el disco se llama Su Última Composición, y la primera canción que aparece es esta. Hay un mito, una leyenda, que este disco fue grabado seis, cinco meses antes que ella se suicidara. Ella se quitó la vida, ¿ya? Eso lo pueden buscar y leer en internet. Entonces ella misma puso los títulos, Últimas Composiciones, y nadie sabía por qué había elegido ese título para su disco, Últimas Composiciones a Violeta Parra. Y claro, después de cuatro o cinco meses, y a pesar de que escribió esta canción, que agradece a la vida por una cantidad de cosas que le pasan, ¿cierto? Y traten de poner atención al oído a la letra, lo que dice, ¿cierto? Muy poética, muy bonita, muy bien hecha la canción, ¿cierto? Ella toma la decisión de quitarse la vida. Y luego, la última, ¿cierto? Que aparece, perdón, la penúltima, es la versión que hice yo para ustedes. Ya está, aquí está el video, lo acabo de subir, y acabo de poner recién la dirección acá. Si ustedes apretan ahí, Control, y apretan acá, ¿cierto? Van a llegar a mi canal de YouTube, ¿cierto? Que se llama Mauricio Araya, Cápsulas en Cuarentena. Ahí están todos los videos que he enviado, y va a estar este video que estoy haciendo ahora, que les estoy comentando a la guía, también va a estar ahí. Así que lo pueden ver y escuchar, y además también está en la página del colegio, ¿de acuerdo? Entonces, la versión en flauta dulce, como les dije, busqué, busqué, en una tonalidad, que era la menor, la tonalidad en la cual también encontré una pista maravillosa que les va a servir para los que cantan y para los que tocan, que está aquí abajo. Por ahí se llama karaoke. Ahí está la música para acompañarse. Es la misma música que utilicé yo en mi video. Entonces, cuando digan, se van a dar cuenta que hay una pequeña introducción en guitarra, y hace un espacio, y hay una que entra en la flauta, ta, 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 o en el instrumento que lo estén tocando, el metalófono, la melódica, ¿cierto? Que está muy lindo ese arreglo, ¿ya? Bueno, este lo dice grabado por mí para ustedes, ¿cierto? Con todo cariño, para que de alguna manera les pueda servir. Vuelvo a insistir en lo que dije recién. Estoy haciendo todo lo posible para que ustedes aprendan la melodía, la practiquen. Y simplemente ese es mi perro que está aquí atrás mío. Se está sacudiendo ese ruido. Ya me ha pasado varias veces el video que he estado haciendo. Se sacude y suena a un collarcito que usa ahí. Bueno, y después viene el último. ¿Cierto? Como les explicaba, que es el karaoke o la pista, ¿ya? Aquí tú la pones, está la letra de la canción, puedes ir siguiendo la música. Es maravilloso. Pueden bajarla también, si saben o conocen. A lo mejor algún hermano les puede ayudar a bajar la pista para tenerla en el celular y poder practicar cantando o poder practicar, ¿cierto? La melodía con su instrumento. Bueno, aquí viene algo bien importante que quise poner un pequeño dato para que conocieran ustedes, ¿cierto? Violeta Parra Sandoval. Encontré esta imagen preciosa de ella tocando la guitarra, siempre tocando instrumentos. Tocó miles de instrumentos, mucho, mucho. Dice, gracias a la vida, es una popular canción de inspiración folclórica chilena, compuesta e interpretada por la cantautora Violeta Parra, 1917, y en 1967 fue cuando ella dejó de existir. Una de las artistas que sentó a la base del movimiento artístico conocido como la nueva canción chilena. En los años 65, 69, por ahí, 70, se formó, o se, claro, se desarrolló en Chile un movimiento que se denominó, tuvo un nombre porque tuvo mucha fuerza en ese tiempo, no había mucha televisión, creo que en los años 67, 66, recién llegó la televisión a Chile, ¿cierto? Pero la radio y los medios, digamos, de revista y diario, dieron mucho auge a este movimiento musical, que en el fondo se trataba de que se le daba mucha importancia a la música de raíz folclórica. Aparecieron muchos grupos, muchos cantantes haciendo música, ¿cierto?, de raíz folclórica. Ahí por primera vez aparece el charango que lo ocupó Violeta Parra, ¿cierto?, la quena, la zampoña y otro, el bombo de Argentina, y este sonido latinoamericano, ¿cierto?, se empezaron a utilizar para grabar canciones. Y esto ocurrió en toda Latinoamérica, no solamente en Chile, también ocurrió en Uruguay, en Argentina, ¿cierto?, en Bolivia, en Perú. Dice la canción compuesta por Parra, Violeta, ¿cierto?, durante su estadía en La Paz, cuando estuvo ella en La Paz, en Bolivia, buscando a un gran amor que tuvo, que era un quenista, ¿cierto?, Gasco. No me recuerdo bien el nombre, pero era un personaje que venía desde Europa, que escuchó su música allá y la quiso venir a conocer, y al final se enamoraron y tuvieron ahí un idilio, ¿ya? Él se va a La Paz, a Bolivia, porque a él le gustaban los instrumentos andinos, ¿cierto?, y quería aprender más, tocar instrumentos, y él se va, y ella, muy enamorada, lo sigue. La canción Rum Rum se fue para el norte, se la dedicó a él, ¿ya?, así que lo va a buscar y se lo trae de vuelta, ¿ya? Bueno, en ese estadía ya en La Paz, que es la capital de Bolivia, ¿cierto?, compuso esta canción Gracias a la Vida. Dice, abre su álbum, o sea, es el primer tema que aparece en el álbum, que se llama Las últimas composiciones, en 1966. El último, el último publicado por Julieta Parra, antes de su suicidio, que ocurrió el 5 de febrero del año 67. O sea, casi, casi un año, un poquito menos de un año, ¿ya? Dice, en reiteradas ocasiones, esta canción ha sido considerada una de las más importantes de la música en el idioma español, y se le ha calificado como un himno humanista, obteniendo permanentemente reconocimiento de la crítica y el público, como una obra fundamental, perdón, fundamentalmente humana y universal. Voy a borrar esa parte que está ahí. Listo. Más allá de su popularidad transversal. Bueno, aquí está la canción, ¿ya? Esta es una versión, ¿cierto?, que está escrita en la tonalidad de la menor, que es eso que está ahí, la menor, para... Todo esto que está aquí arriba son los acordes que uno utiliza en la guitarra para acompañar al que está cantando o tocando. ¿Qué es lo que usted toca? Lo que está aquí abajo. Miren, esa nota que está ahí arriba es un mi, ¿ya? A lo mejor no conocen la rítmica, que es honesto, ¿cierto? Si yo leyera Estoy buscando mi flauta ¿Dónde la dejé? Si yo leyera Es mi, 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 fa, si Re, 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 do, mi, la Do, 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 sol Mi, 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 do Súper simple Mi, 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 re Repite la misma nota Re, 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 do Do, 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 si Si, do, re Mi, fa, mi Re, 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 re Do, si, do, mi Do, si, la ¿Ya? Acabo de cantar así a capeta la canción No sé si está en la tonalidad perfecta Canté en otro tono Canté en fa sostenido Ya, mira Esta es la melodía Lo importante es esto Esta nota mi Que aparece aquí arriba En el cuarto espacio Y yo cuento Uno, dos, tres Cuarto espacio Es en la flauta El mi agudo Y no el grave No es Eso ¿Cómo se logra esa nota? ¿Cierto? Esto es la misma posición Cuatro dedos Contando el pulgar Que lo tienen que abrir un poquito Para que se filtre un poco de aire atrás Un poquito nomás ¿Ya? Eso facilita Que puedas tocar la nota Y dos dedos abajo Mano izquierda Mano derecha ¿Cierto? Tu, 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 tu O du, 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 du Recuerden eso Que también Les comenté En otra guía Que les he enviado La forma de tocar La flauta dulce Que la voy a tomar Como ejemplo Ustedes pueden tocar El metalófano O la melódica Pero en este caso Voy a tomar la flauta dulce Es pronunciar Du o tu Du, 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 du O tu, 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 tu Como si estuviéramos hablando ¿Ya? ¿Cuántos mi tengo? Uno, dos, tres, cuatro Después viene un fa Subo un dedo Y dice si Y si Son dos dedos Apretando atrás Y el del frente Bueno También les envié Todas las notas En la flauta dulce Entonces ese trabajo Lo tienen que hacer ustedes ¿Ya? Es súper importante Que lo hagan Para que lo puedan entender Y de alguna manera Empezar a memorizar Cuando uno ya se lo aprende Una vez No es necesario Para estar mirando la hoja Al principio Es medio tedioso Eso puede ser Pero de a poquito Sol Sol Tres dedos Un, dos, tres Y el pulgar atrás Sol Sol grave ¿Ya? ¿Te fijas? Y fíjense que se ocupa mucho el mi Aparece el mi Nuevamente Aparece el mi Nuevamente Aparece el re El re ahí O sea Si yo saco la cuenta Cuántas notas yo ocupo En tocar estas melodías Son cinco o seis notas No son más De mi agudo Fa Que es la nota más alta Que es esta que está aquí Fa ¿Cierto? Y la nota más grave Es un Sol Que es el que aparece acá Sol Este es un sol ¿Ya? A ver Un detalle Estas notas cuando están unidas por una línea ¿Cierto? Se llama ligadura Se llama ligadura esto O sea ¿De qué se trata esa ligadura? Simplemente me está diciendo que yo toque la primera nota ¿Cierto? Y la segunda no Sino que yo A ver Se toca Se toca la primera Pero se suma El tiempo de la segunda Me explico Voy a tomar esta que está acá Por ejemplo Por ejemplo Esta negra Aquí como estamos en seis octavos Vale dos tiempos La negra en seis octavos Vale dos tiempos La negra en cuatro cuartos Vale un tiempo ¿Ya? Es igual a dos corcheas En el fondo Yo tengo que tocar esta Soplo aquí Toco esa nota Pero mantengo la duración hasta acá O sea Yo no toco dos veces Si Sino que digo ¿Cierto? Mantengo la duración Por eso está anotado solamente al principio Y fíjense que después no aparece el nombre aquí abajo Porque yo estoy sonando ¿De acuerdo? Esa es un poco La forma Casi todas estas ligaduras funcionan igual ¿Cierto? Todas las ligaduras funcionan cuando es la misma nota La que se repite ¿Te fijas? Toco siempre la primera Y en la segunda Mantengo la duración O sea yo tendría aquí por ejemplo Tocar este Fa Y después tocar solamente este Si Ese de ahí no Y este de ahí tampoco Tocar este Mi Y tocar este La Ese no lo toco Y ese tampoco Simplemente mantengo la duración ¿Ya? Y para los que van a cantar Y especialmente las niñas que les gusta el canto ¿Cierto? Aquí está la letra de la canción Fíjense que esta es una canción tan especial Que no tiene estribillo No tiene esa parte que tienen la mayoría de las canciones ¿Cierto? Que se llama el coro El estribillo Que es muy pegajoso Que la mayoría Lo primero que uno aprende de una canción ¿Cierto? Esta canción solamente tiene estrofas Y son todas iguales melódicamente O sea Todas se llaman Gracias a la vida Que me ha dado tanto Y la segunda dice Gracias a la vida Que me ha dado Y de hecho todas parten igual Todo lo demás va cambiando Pero este texto Pero este texto es el hermoso Que va contando ¿Cierto? De por qué da gracias a la vida De poder tener la vista De poder Mira dice acá Me ha dado tanto Me ha dado al oído Y en todo su ancho Yo grabo noche y día Para que ya mañana Este esta guía En la página del colegio Y ustedes la puedan bajar O les pueda llegar ¿De acuerdo? Mira Aquí está el link Al video de apoyo Que estoy haciendo Lo pueden buscar también En la página del colegio Y mi canal de YouTube ¿Cierto? Mauricio Araya Cápsula en paréntesis Lo voy a escribir Es un ratito más Para que no se olvide ¿Ya? Y acá voy a poner la dirección Y lo último Les recuerdo Que me pueden escribir A mi mail Para sus consultas Y reportes Recuerden con rojo Enviar un video De su melodía aprendida Mi correo es Tanto tanto Y aquí estoy yo De lo más bacán ¿Cómo te va? ¿Ya? Así que ahí está La guía Que les voy a enviar ahora De este tema precioso Que se llama Gracias a la vida Muy simple Parece muy enredado Con tanta cosa Pero muy simple Son todas las mismas melodías Yo grabé cuatro Grabé cuatro veces O sea, grabé esa Grabé esa Grabé esa Y grabé esa ¿Ya? En el karaoke están todas O sea, en la pista del karaoke Pueden cantar la canción completa Y pueden tocarla Las cinco o seis veces Que aparece Para que la practiquen bien La idea sería Que a lo mejor Más adelante Si se la aprenden Podamos hacer una pista Grabada con todo Muy bien desde su casa Y ahí les voy a contar Cómo se hace eso Pero me tienen que mandar Reportes primero Para saber Cómo está No olviden ver ese video Se los recomiendo Ojalá lo puedan ver Con su familia Muéstrenselo a su papá A su mamá ¿Cierto? Para que conozcan también Y vean otra Otra o intérprete Y ojalá los motive Ver a esa niña cantar Tan precioso Aquí está ya la guía ¿Cierto? Y nos vamos despidiendo Aquí estamos Ya listo Ya encontré la página Ahí Listo, listo, listo Y voy a agrandarla Para despedirme ¿Cierto? Ahí estamos casi Sí Gracias por ver el video